¡PRE-SI-DENTE! ¡PRE-SI-DENTE! ¡Este arroz ya se coció! Por eso, vamos a limpiar de corrupción al país. Ya ustedes me conocen y hasta mis adversarios saben que soy perseverante, que soy terco, que soy necio, ya se me metió en la cabeza que vamos a acabar con la corrupción y me canso ganso! ¡Se va a acabar con la corrupción! Porque van a aumentar los sueldos de los de abajo, van a ganar más los maestros, las enfermeras, los médicos, los policías, los soldados, los que trabajan al servicio del Estado y va a aumentar el salario de los trabajadores y va a aumentar también el jornal para los campesinos. ¡Que viva el pueblo de Michoacán! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Gracias por ver el video.